La Unidad de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio contra el director de la Policía y Viceministro de Seguridad Pública, don Noren, Mauricio Arreaza Chicas, para que enfrente la justicia por presunto incumplimiento de deberes. En este caso, el señor director de la Policía Nacional Civil, ahora Viceministro de Seguridad Pública, ha incumplido sus deberes al no acatar una solicitud de un órgano del Estado. Por lo consiguiente, ha habido un quebrantamiento al Estado de Derecho. En octubre, la Comisión Especial de la Asamblea, que investiga la deuda adquirida durante la emergencia por el coronavirus, certificó ante la Fiscalía la posible comisión de delitos por parte de Arreaza Chicas. El funcionario no llevó por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien en tres ocasiones no respondió a la convocatoria. El partido Gana adelantó que no dará sus votos. He planteado una estrategia también, de los miembros de la comisión, quererlo poner a él en esta situación. Buscar el desafuero de una persona que está comprometida con la seguridad del país, y que ha hecho mucho por este país en los últimos meses, me parece que es una mala noticia. Gana, no va a dar los votos. Para la oposición, la Fiscalía ha comprobado el posible cometimiento de delitos por parte de Arreaza Chicas. Que de acuerdo a la comisión especial, no existió ningún fundamento para que él dejara de cumplir el deber. Es decir, él no argumentó ningún tipo de incapacidad, inhabilidad o ningún tipo de situación legal que omitiera. Él debía de proceder con base a la ley. En ese sentido, nosotros como comisión especial sí creemos que él actuó al margen de la ley. En la misma línea, el FMLN consideró evidentemente que el funcionario incumplió sus deberes. Es el incumplimiento del señor director de la policía al marco legal y constitucional. Y eso es lo que deberá proceder en este análisis. Nosotros vamos a hacer esta discusión al interior de nuestro grupo parlamentario. Pero está, yo creo, expuesto y claro cuáles son las conductas que han tenido los funcionarios. Para el diputado del CD, Juan José Martel, es necesario analizar la base legal de la solicitud y a partir de ella tomar una decisión. Con información de César Méndez Madrid, para Teleprensa Canal 33, informó Romel Hernández.